El domingo proponemos que el pueblo esté de fiesta, esta comunidad que necesita tanto una fiesta y nosotros con toda la apertura y la inclusión que queremos ponerle a esto, lo vamos a armar desde el PEC Sedronar, integrado por la Organización Social Fusión, por la Capilla Nuestra Señora de Los Ángeles y por la red comunitaria. Vamos a estar con nuestros promotores, invitamos emprendedores y los volvemos a invitar por este medio, ya que pueden ocupar un lugar en el Parque Tobin sin que esto suponga pagar. Invitamos a todas las bandas y los grupos de baile locales a los que aún no hemos podido llegar, que se pueden sumar porque va a haber un escenario y un equipo de sonido de la municipalidad, a que pasemos una tarde juntos entre las 2 de la tarde y las 9 de la noche más o menos, en el Parque Tobin a puro sol, que parece indicar que así va a ser, y mate. Para darle la bienvenida a la primavera y como siempre para estar juntos y en nuestro caso para seguir trabajando en la promoción de la salud, que es lo que nos toca y que nos viene genial porque la gente siempre recibe muy bien todo esto, aunque vaya a tomar mate y a escuchar música. Bueno, estaría bueno, ¿no?, que los grupos de chicos que seguramente van a estar en la costanera, se acerquen ahí al Parque Tobin, ¿no?, para disfrutar y comenzar a vivir esta primavera sana. Exacto. La idea es que podemos tener fiestas y podemos dar la bienvenida a la primavera y a lo que sea, sin un uso problemático del alcohol, si en eso pensaste cuando dijiste sana. Y bueno, para que nadie esté solo, para que siempre haya alguien que pueda estar junto a vos en estas cosas, y bueno, nosotros trabajamos en eso, es decir, nosotros no decimos, no queremos que nadie tome, nosotros decimos, tratemos de pasarla todos bien y si tomás, que eso no te perjudique, ¿no? De hecho el eslogan de la fiesta es decirle no a lo que te hace mal. Y entonces, bueno, no siempre tiene que ver con los tóxicos, hay muchas cosas que nos pueden hacer mal, el no festejar puede ser una y el estar solo puede ser otra. Así que todos los que tengan bandas, todos los que participen de grupos de baile, que se quieran arrimar, que se contacten con nosotros, que estamos en Facebook, que están los afiches puestos, y además, bueno, contarles que tenemos ya algunos grupos de acá de Salto, que van de total onda a participar, como el grupo Pecados, por ejemplo, como el grupo de nuestro compañero Luisito, que no sé cómo se llama, para variar. Y bueno, vamos a terminar bailando tipo 7 de la tarde, con una visita que tenemos de afuera, que es la del Tigre Goro. Perfecto, bueno, entonces, para festejar todos juntos esta primavera. Sí, sí, van a estar los emprendedores, que siempre le dan mucho color a todos los lugares donde van, le dan algo diferente, y bueno, que sepan que vamos a estar ahí para mezclarnos, no para dar, a ver, conceptos ni normas ni discursos de nada, sino para mezclarnos entre la gente, y quien tenga una consulta sobre consumo problemático, vamos a tener todos una creencia chiquitita, y también nos las va a poder hacer. ¡Gracias!